Con ustedes, el show que nos esperaban. ¡Orgidia! Y tú te vas, no quieres preguntar ¿De quién? ¿Por quién? ¿A quién interrogar? El Lord. Adelante, señores. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tranquilo, Diego. Bueno, tranquilo, esto es... ¡Qué mediado, qué mediado! Cada paciente tiene su proceso. Oye, ¿pero para qué, mamá? No confía en los solos. Como relajado, me dieron algo. Déjate ir. Mientras Diego recibe malas noticias, Julián experimenta una nueva vida. Esto es sin duda un amor eléctrico. Pues son las últimas imágenes de tu vida, Sodomita. Ahí voy. Casque. Que quiero un amor sintético. Si aún podría romper tu corazón. Porque querría entregar mi salvación. Acabez. Que quiero un amor. Aquí te vas a aliviar. Y te vas a realizar. Como si fuera un copo es un toquíaco. Yo lo que quiero es amor eléctrico. Yo lo que quiero es amor eléctrico. Yo lo que quiero es amor eléctrico.